En total, la Zona Sur reporta, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, 790 personas rechazadas este año, desglosadas de la siguiente manera. Paso Canoas, 619. Zabalito en Cotobrús, 78. Golfito, 2. Y se suma a Ciczaola, 78, según el reporte. Hemos hecho un abordaje integral, interinstitucional en el sector de Paso Canoas, pero eso no obsta para que también hayamos movilizado recursos al sector de Cotobrús, donde también hay línea de frontera, donde también hay paso de migrantes y donde es indispensable verificar el cumplimiento debido a las medidas sanitarias. ¿Frontera cerrada en este punto también? Absolutamente, absolutamente cerrada y fuerza pública posicionada en terreno para garantizar ese cumplimiento. Paso Canoas es la tercera zona donde más extranjeros se rechazan hasta el momento en el país, pero muy por debajo de otras zonas en el norte, donde la cifra supera las 9.000. El trabajo de las autoridades en estos puntos fronterizos es muy importante, en especial cuando se dieron los cierres de fronteras por la pandemia que se vive. Es un trabajo conjunto interinstitucional, el Ministerio de Seguridad, Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Migración, Policía de Control Fiscal y de diferentes cuerpos de instituciones. Por ejemplo, tenemos desplegado un puesto de mando en Canoas, en donde está también Salud, Bomberos, Cruz Roja, está el Servicio Fitosanitario del Estado, el MAC. Es decir, es un abordaje amplio, interinstitucional y muy riguroso. Los controles y recorridos continúan para evitar que personas extranjeras ingresen al territorio costarricense de forma ilegal.